muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo espero que os haya gustado la intro tan chula estuve más de cuatro horas para hacer esa putísima mierda pero como soy un poco torpe pues cosas que pasan y nada estamos aquí porque ha llegado la hora de hacer un vídeo que ya me habían pedido muchas personas que es hablar sobre las novedades del genchi buscando información pues di con esto con esta maravilla pero te pongo aquí mejor la cámara que me ahorra el trabajo porque estaba investigando y demás y aquí tenemos un resumen más canudo un resumen perfecto para que ustedes lo vayáis leyendo lo pongo un poquito más grande y yo vaya por así decirlo contando importante este vídeo ya lo han subido seguramente montones de personas y no puedo decir mucho más y lo que os diré más que nada va a ser como yo voy a tomar estas novedades en mi forma de jugar a este juego qué que considero que la forma de jugar este juego es quizás lo más importante que tiene la hora de de progresar en el mundo ir valorando los pequeños detalles en la clave de tu juego no ir a saco meterle quizás 8 o 10 horas al día porque quieras o no al fin y al cabo acaba acabando el contenido la experiencia del juego se ve reducida muchísimo y claro llegará un momento en el que digas qué coño hago gastaré mi resina siempre enfermea los mismos objetos no tendrá variedad que eso por ejemplo a mí en mi cuenta llevo tiempo sin entrar y demás por movidas que tengo y yo en mi cuenta soy nivel 39 acabé las misiones hace relativamente pocos creo que la última misión la de yin la cara era el 36 38 y bueno hasta hace poco siempre he tenido cosas que hacer y demás no claro yo yo juego muy de chile yo quizás le meto dos o tres horas pero me pongo a hacer kilipollas y al final siempre estoy haciendo cosas y como yo no no suelo usar la teletransportación a no sé que vaya bien ayudar a un amigo o bien para un evento o bien para ese tipo de cosas yo siempre voy caminando escuchando muy mucho la ost que nos acompaña una aventura que es maravillosa es algo muy enriquecedor y claro al ir siempre andando pues siempre acaba encontrando cosas no así que bueno vamos a hablar directamente sobre el tema el sistema de reputación del sistema de reputación esto va a ser algo muy algo por así decirlo novedoso lo más novedoso digamos de este parche porque por así decirlo vas a tener más cosas que hacer y antes de entrar en la rutina de voy a farmear esto voy a gastar mi resina en esto y voy a esperar hasta mañana que tenga toda mi resina es algo que nos va a ayudar mucho nos va a dar también muchísimas muchísimas cositas y vamos a poder subir la reputación de dos lugares la de yu y la de monster cada uno tiene que como pone aquí tienes que desbloquearlas no el arconte el forastero que atapó el viento el prólogo del acto 1 y en el otro adiós amo de perfeccionado el capítulo 1 del acto 2 una vez ya tengas esto ya podrás hacer las misiones de reputación qué cositas nos van a dar con esto aparte de recursos obviamente nos van a dar cositas estéticas las alitas las alitas están muy chulis a más alitas mejor macho y todo luego esto si es importante los aparatitos a estas alturas del juego yo por ejemplo ya lo tengo todo pero hay gente a lo mejor que le falta uno un jodido amenoculo o geoculo le falta uno y dice tú joder me falta un puto pues con esto aunque tenga x segundos de cooldown pues ya podrás ir usándolo y ya así pues coño podrás dedicarte mientras va explorando también cuando clas le das clic y te dirá va a salir igual uno de estos para los cofres que bueno venga vamos a seguir el orden de la página la botella tratamiento vas a poder tener la habilidad de 20 sin tener a 20 está muy chulo mira aquí opone puedes atrapar hasta 5 hasta 5 a veces vas a poder hacer la de esto de viento que esto también está muy chulo porque es verdad que sin 20 las misiones hay algunos amenoculos o culo que están en los circulitos estos de viento y que necesitas impulsarte pues con esto te vas a tener que ahorrar los segundos en y a buscar uno llega a poder y a volar la resina concentrada otra cosa que esto sí que sí es muy top esto nos va a permitir guardar resina guardamos la resina y así no necesariamente vas a tener que estar de serías la vas a poder guardar y usarla tú cuando tú más la necesites algo muy importante de cara a los eventos que si necesite gastar resina como por ejemplo el evento de afragua que fue el último que yo jugué porque este último evento no podía tocarlo el evento de afragua pasarme la tarjeta era lo mejor era lo más rentable pero claro tenías que tener mucha resina para invertirla ahí cosa que al principio del juego pues no teníamos esos recursos y ahora sí los vamos a tener así que eso una novedad muy importante la bolsita nutritiva a esto era ver un segundo vale un acceso directo para poder comer alimentos en la batalla sin tener que entrar al menú importante por ejemplo contra el bot del lobo la olla gourmet esto también es importante para no tener que ir a un sitio donde hay una cocina para cocinarse los platos que con esto quizás claro depende de la forma de jugar cada uno el roleo de ir a la ciudad antes de ir por ejemplo enfrentarte al lobo para tú hacerte tus alimentos tanto los que te bufan ataque como los que te bufan defensa pues eso ya lo vas a poder hacer justo delante del lobo está guay te ahorra tiempo si al fin y al cabo este juego a largo plazo va a ser eso ahorrar el tiempo siempre está ahorrando tiempo a ver el teleport que puedes colocarlo tú en la ubicación para ir y venir rápidamente esto a mí no no me interesaría mucho salvo que por ejemplo si hay alguna cadena de misión que te manda al quinto culo del mundo pues lo pone ahí y vuelves es lo más útil que te va a ofrecer esta funcionalidad la brújula esto es muy tocho hecho te va a permitir buscar tesoros sin necesidad de irte al world maps que te dice dónde están los tesoros algo súper útil y demás porque esto si es útil en verdad porque este juego los tesoros es lo que te hace progresar más rápido que las misiones porque si tú vas caminando si en el caso de que uno se esté de transportación y es cierto que puedes misión de evento darle un hongo a este mata el bicho este es una carrera contra el reloj si te da recursos pero esto los cofres es lo más importante así que esto está muy bien esto sí se usará muchísimo a las funciones esto es algo que yo no estaba 100% informado pero que le va a dar vidilla al herrero porque los herreros la verdad es que estaban ahí porque estaban si el stone terror te caía la lanza el arco etc el arma en cuestión pues si la crasheaba y venga otro dupe otro dupe del espadón para diluc o para razors no gg perfecto los descuentos en tienda para conforme a reputación esto es algo que estaba casi cantado un sistema de reputaciones siempre tiene que tener algún beneficio y este es uno de ellos un momento quietoso ya estoy perfecto ah bueno luego los banners también las nuevas recetas para aquellos que se estén dedicando a completar el juego y demás pues ya sabes que el logro de conseguir toda la receta ampliadito mi arma perfecto maravilloso los planeadores esto es lo que dije antes de lo de la reputación las cositas chulitas quieras o no es actualmente supongo que meterán skin a largo plazo es así lo que con lo que más podemos personalizar a nuestro personaje está muy chulo los sistemas de exploración esto sí está chulo esto sí está chulo porque quieras o no te obliga a meterte más te obliga a meterte más en el mundo y como viene dicho es lo que más tiene este juego lo importante es meterse de lleno en el mundo hace una simbiosis total con el juego y ahí es cuando verdaderamente vas a disfrutar en sin impact no querer progresar sino fluir en él y con esto lo vas a conseguir a ver acerca de la galería esto también basta chuli y te permitiría ver lo que tiene cada arma vale pues esto sí está muy chulo esto está muy chulo a la hora de hacer tus builds porque a ver hacer tu build porque ahora mismo que seguramente muchos jugadores están estancados en el juego no seguirán espero no sé no creo que sigan porque la build del personaje específico en plan gladiator para chill link y el dps esa ya la tendrán hecha porque yo supongo yo soy nivel 39 casi a punto de subir a 40 pero la gente que está a nivel 45 las builds las tienen que tener ya hechas y quieras o no es un entretenimiento probar builds nuevas no sé es algo enriquecedor no la forma rápida de probarla obviamente repitiendo los niveles de abismo que el abismo es actualmente el tope más alto para probar cosas nuevas hacer builds por ejemplo bárbaras dps que quién sabe no sé si hay algún vídeo de alguno pero estaría chachiruli ver eso quizás lo suba a ver todo esto es del archivo también las especialidades esto está muy bien de cara a la misión del muy bien de cara a la misión del pase de batalla los lugares que ha visitado mira qué chulo fíjate eso está mucho los libros los libros muy importantes no sé si me tienen misión en nuevas pero yo yo completé las dos que había que una era en monstras y otra en liyue no sé si a lo mejor hay alguna otra pero estas misiones están muy chulas yo no me no voy a tirarme el farol de que me he leído todos los libros pero si me he leído un par y está medianamente entretenido y un sistema de tutoriales mira eso está muy bien también porque si es verdad no sé si aquí espero que si te hable de lo que hace por ejemplo sobre explosión sobrecarga y demás porque él sabe esas cosas es muy determinante a la hora de que de crear o conformar equipos y demás así que si te viene aquí puede ser de gran ayuda también y aparte nunca está mal recordar cosas bueno ahora mismo sobra pero nevermind proseguemos la galería de personajes esto también está chulo está chulo lo que claro constelación de talento y demás informativo pero claro que estás que estés jugando a claro que esté jugando estaría chulo si por ejemplo te permitiera ver de todos los personajes y demás porque así porque si quieras o no pues ya ve las constelaciones lo otro pum 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 ya vas creando equipos en tu cabeza equipos macanudos equipos chichirulis pero bueno no está mal al fin y al cabo todo lo que metan nuevo está bien ahora el juego está en un momento que va hacia abajo entre comillas no ahora subirá un poquito en la 1.1 también es verdad que tampoco subirá mucho porque la 1.1 un parche transicional hacia el 1.2 que es donde en teoría meten inazuma que es la nueva región pero quieras o no todo lo que meta en un juego que actualmente virgen entre comillas acaba de salir y demás están muy bien hay que valorar lo positivo todo no a ver claro si te rushe el contenido en la primera semana pues te quedan cinco semanas de espera una putada así pero como bien he dicho depende de tu forma de jugar el juego y demás pero bueno no está nada mal este parche ya lo digo un parche de transición no no le puedes pedir peras al olmo el juego ha salido hace nada todos lo sabéis y tiene que ir formándose tiene que ir evolucionando para convertirse o directamente ya establecerse como el mejor juego en este tipo de categorías de juego a ver los personajes y yo el nuevo no venga veamos el vídeo a ver qué tal elemento crío qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal Vale, pues lo que hemos visto Ya habéis visto el arco que lleva Ya sabéis lo que hace ese arco Quien no lo sepa Bueno, quizás yo ahora cometo el fail del día, ¿no? Hay que cometerlo siempre Ese es el arco que te sube la potencia de las habilidades y habilidades definitivas Así que, ¿qué podemos intuir con esto? Muchas cosas Actualmente también hay que decirlo Los DPS son variables y demás en función al equipo Así que, incógnitas por todas partes ¿Qué decir? Ya lo he dicho Cuando no se dedica a buscar recetas y demás Así que seguramente tenga bonificaciones En la cocina, ¿no? Para hacer los platos y que te den beneficio A ver si hay algún otro videíto macanudo Oh, parece que se ha quedado cogido el PC A ver Pues parece que no hay otro videíto macanudo A ver Vale, pues no hay más cositas A ver Tyler es el nuevo personaje Es cierto Este Wacheras Este Wacheras Es el primer personaje que va a ser doble De doble arma, ¿no? Tanto arco como Como Daguita Tanto arco como ¿Qué es lo que vemos en este modo rotino? No importa lo que es que te vayas, no puedes huir de tu debtor. ¿Eso no es la ley del diario de los contratos en Liyue? Fatuli! ¿No puedes simplemente bajar a una habitación privada? Guardadores, muéros a ellos cómo tratamos los invitados de la casa de Yan Shang-Ti. No es mucho para los adversarios. Bueno, siempre podría usar un poco de ejercicio. No hubiera pensado que una persona ordinaria tenía una sigil de permiso en su posesión. Hace años que alguien ha visto uno de estos. Tu trabajo es una colección de debtor, así que has failed de comprobar qué heredores que tiene que reclamar. Apólogos, una derelición de mi responsabilidad. Suena, vamos. Sí, señor. Este guacho mola mucho. Ya lo sabéis, si habéis pasado esta parte de la historia, este tío es el típico que no sabe cómo coger. Típico personaje que dices tú, hostia, te va a meter la puñalada o no. Te ayuda al principio. Muy chulo, muy chulo. Este personaje está muy chulo. A mí el que me gusta más es el otro. Seguramente tire mucho con la cuenta principal y demás. Porque el otro me gusta mucho el personaje en cuestión. Lo que vamos conociendo de él en la aventura y demás. Y yo soy fan de Geo. Me gustan mucho los personajes de Geo. Aunque ahora mismo Geo sea un poco caquita fina. Pero, quién sabe lo que puede pasar próximamente. Así que, nada chicos. Este vídeo me lo habían pedido muchas personas que trajeran Genshin. Y... Llega tarde, sí. Pero bueno. Ha llegado, ¿no? Poquito a poco. Ya sabéis que con el curro y demás no tengo tampoco mucho tiempo. Ahora... Hoy es día 7. Es sabadito. Pues, fíjate. Ya lo grabo. Lo dejo todo escrito. Escrito, ya ves. Todo dicho. Y, nada. Espero que os haya gustado. Si queréis que vaya subiendo las cositas que van poniendo y demás. Las traeré aquí. Y, bueno. Ya va siendo hora de empezar subir Genshin de manera habitual al canal. Seguramente juegue la cuenta en stream. Que lo dejaré aquí abajo en la descripción. Y, nada chicos. Espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí conmigo. Actualmente somos pocos. Pero yo sé que podemos crear una gran comunidad. Poquito a poco, ¿no? Las grandes ciudades se hicieron poco a poco. Y, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por eso. Por el apoyo. Y, nada. Un abrazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah. Corazón del amor, chicos. Lo más importante del día. Venga. Un abrazo. 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 Un abrazo.